Aventura Sodor presenta los binoculares Conus Modelos View, los cuales son un modelo ergonómico, económico y muy tradicional. Están rellenos de nitrógeno líquido, el cual no permite que el lente se empañe ni se ensucie. Inclusive lo puedes meter al agua y no pasa nada. Son un potente binocular 10x50 y siempre a muy buen precio. Y recuerda, lo mejor lo tenemos en www.aventurasodor.com